Hola amigos de Estrellas Dubs, en este video vamos a ver como los personajes de Los Ángeles de Charlie han cambiado luego de 47 años. Sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1976 y como lucen ahora, en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen actualmente los personajes de Los Ángeles de Charlie. Número 15. Farad Fawcett. Farad Fawcett, conocida en la serie como Jill Monroe, fue una reconocida actriz y modelo. Jill es una de los tres ángeles, fundadora de la agencia, dejándolo cuando se casó. Lamentablemente nos dejó en 2006, a los 62 años de edad, y así es como lucía. Número 14. Katie Jackson. Katie Jackson interpreta a Sabrina Duncan, es una actriz estadounidense. Sabrina es otra de las tres primeras ángeles, era la líder del equipo, fue entrenada en la academia de policía, también dejó la agencia para formar una familia, y así es como luce en la actualidad, a los 74 años de edad. Número 13. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, conocido como Arán Colegián, es un reconocido actor, ganó un Oscar por su papel en El Fugitivo. Arán aparece en un capítulo dejando esta frase célebre. Ve a sacudirlo Sabrina, hoy en día tiene 76 años de edad, y así es como luce. Número 12. Dean Martin. Dean Martin interpreta a él mismo, es un actor, cómico y cantante. Dean aparece en el capítulo Los Ángeles en Las Vegas, donde él actúa en el casino que investigan las chicas. Lamentablemente nos dejó en 1995, a los 78 años de edad, y así es como lucía. Número 11. Tom Selleck. Tom Selleck, conocido en la serie como Magnum, es un actor y guionista. Formó parte de la Guardia Nacional, Magnum, es un médico con el que tiene una cita Sabrina. Ambos parecen gustarse, y así es como lucen la actualidad, a los 78 años de edad. Número 10. Kim Basinger. Kim Basinger interpreta a Linda Oliver. Es una actriz, productora y modelo. Linda parece como una aspirante al puesto de recepción de la agencia. Hoy en día tiene 69 años de edad, y así es como luce. Número 9. Tania Roberts. Tania Roberts es conocida como Julia Rogers. Fue una actriz estadounidense que creció en el Bronx. Julie sustituyó como ángel a Tiffany, que a su vez había sustituido a Sabrina, apareciendo en la última temporada. Lamentablemente nos dejó en 2021, a los 71 años de edad. Y así es como lucía. Número 8. Shelley Hag. Shelley Hag interpreta a Tiffany. Es una actriz estadounidense. Tiffany sustituyó a Sabrina cuando abandonó la agencia. Además, es su hermana que la instruyó para ser una de los tres ángeles. Hoy en día tiene 75 años de edad, y así es como luce. Número 7. John Forsythe. John Forsythe es la voz en la serie de Charlie Dawson. Es un actor y doblador de voz. Aunque Charlie no aparece, su voz sí. Es un detective retirado fundador de la agencia. Durante la guerra trabajó como espía. Lamentablemente nos dejó en 2010, a los 92 años de edad. Y así es como lucía. Número 6. David Dolly. David Dolly interpreta a John Forsythe. Fue un actor de cine y televisión. John es un detective de confianza de Charlie. Pero su ambición por hacerse con la agencia para convertirla en el proyecto Calisto, lleva a traicionarlo. Lamentablemente nos dejó en 1997, a los 67 años de edad. Y así es como lucía. Número 6. Número 5. Sherry Ladd. Sherry Ladd, conocida como Chris Monroe, es una actriz, cantante y escritora. Chris reemplazó a Jill, convirtiéndose así en uno de los ángeles. También eran hermanas. Fue la gente que más tiempo estuvo en la agencia. Y así es como lucen la actualidad. A los 71 años de edad. Número 4. Timothy Dalton. Timothy Dalton interpreta en la serie a varios personajes. Es un actor conocido por interpretar a James Bond. En uno de los capítulos intenta enamorar a Jill Monroe. Hoy en día tiene 76 años de edad. Y así es como lucen. Nancy Fox, conocida en la serie como Amy Jarvis, es una actriz nacida en Texas. Amy es la capitana de un equipo de fútbol atacado por una banda de moteros. Y por ello contrata los servicios de Los Ángeles. Y así es como lucen la actualidad. A los 68 años de edad. Número 2. Jacqueline Smith. Jacqueline Smith interpreta a Kelly Garrett. Es una actriz de cine y televisión. Kelly fue una de las tres fundadoras de la agencia. Se mantuvo durante las cinco temporadas. Tras la muerte de Charlie, se hizo cargo de la agencia. Hoy en día tiene 77 años de edad. Y así es como lucen. Número 1. Gary Wood. Gary Wood aparece recurrentemente sin mucha trascendencia en la serie. Gary es un actor y productor que suele aparecer como actor de reparto en las películas de acción, como Justicia Ciega o Curvas Peligrosas, entre otras. Y así es como lucen la actualidad. A los 78 años de edad. Y a ti, ¿cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido? Déjanos saber en los comentarios. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.